Bueno chicos y chicas, fijaos porque este era el gran momento del streaming del día de ayer de Call of Duty Black Ops 3, cuando se hacía el unboxing oficial desde Activision con ese streaming especial de, bueno pues, esa edición Jagger Knock que seguro que alguno de vosotros la tiene reservada, incluso con esa nevera, ¿no? para tener fresquita la bebida por las noches en mitad de una partida imaginaos que os entra Seth, pues ahí eso os va a quedar genial en vuestro cuarto ahí tenéis ese unboxing, pero no es lo único que se presentó, ¿vale? durante ese streaming especial, en el que además se pudo ver el trailer ojo, trailer gameplay del mapa de Giant, del modo zombies también se pudo ver este unboxing que estamos viendo y además hubo una interesante sesión de preguntas y respuestas donde salieron temas más que interesantes que si os parece os comento lo más importante que se dejó en ese streaming sobre todo viendo este trailer oficial de, bueno, del modo zombies de Black Ops 3 que la verdad es que tiene muy buena pinta y atentos porque se dijeron cosas como que el sistema de progresión del modo zombies nos permitirá cambiar las armas de la pared y las armas de la caja misteriosa The Giant está disponible con las ediciones coleccionista y el pase temporada todos los mapas del modo zombies de los DLC de Black Ops 3 estarán conectados con los anteriores escenarios es decir, la historia principal del juego, del juego base continuará expandiéndose en los DLC el proceso de desarrollo de Shadows of Evil ocupó dos años y medio o sea que calidad tiene que tener el mapa tiene un montón de verticalidad cada un chicle de Shadows of Evil contiene diferentes habilidades conectadas con el nuevo sistema de progresión XP la edición coleccionista incluye tarjetas de cada uno de los especialistas multijugador la nevera de la edición coleccionista que hemos visto anteriormente emite diferentes tipos de ruido y melodías del modo zombies cuando la abres The Giant es un sucesor espiritual de Origins el mapa tiene más easter eggs, ya sabéis, esos famosos huevos de pascua que los anteriores escenarios zombie un nuevo sistema narrativo, máquina de chicles y mucho más la elección del personaje es aleatoria cuando comienzas las partidas encarnas a uno de los protagonistas la Ray Gun, la Wonder Wave DG2 y la Monkey Bombs regresan una vez más al modo zombies no habrá otros modos de juego derivados de las partidas de grupo aparte del clásico o tradicional modo supervivencia de 4 jugadores que hemos visto hasta el momento por ejemplo, no regresará el modo grief 4 contra 4 jugadores de Call of Duty Black Ops 2 algo que seguro que alguien añora pero bueno, en definitiva este era el nuevo trailer oficial que se presentaba de Black Ops 3 que se presentaba en una película de la 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 película. de la película 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 de la película